¡Vamos! Bueno, pues al final sí, insiste adelantado con la tontería Bueno, bueno, ya sé que la siguiente es 100% Vale, solo necesito 25 coronas más y subo de niveles ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uf! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué tal cual lo hace así, sabés? Igual lo ves ahí que se limpia, ¿sabés? ¡No! ¡No! ¡Ya sé! Tú, tú no debes ir No, no, no Despierta, maldito drogadicto ¿Dónde está el que está? Tengo ganas de seguir Pero es que es eso Hasta que no termine esto Hank, Hank, necesito ayuda Skyler ¿Qué te iba a decir, Hank? Hank estuvo un tiempo en la frontera Pero se tuvo que volver porque había uno que se hace llamar Tortuga Le cortaron una cabeza y le pusieron una tortuga Y encima flotó, ¿sabes? Él fue el único que se salvó De toda esa gente Y le tuvieron que volver otra vez a donde estaba Claro No, y porque sospechan de él Claro Porque claro, es sospechoso que sobreviva solo él Y encima el primero Y eso, sí Es guapo Sí Me lo he agarrado Un poquito hamburguesa Bueno, pues ¿Qué es esto? Pues es mía, señor White ¿Qué quiere que le diga? Esto 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 Es un insulto Tú Ah, no, espera No me lo digas Se te ha olvidado poner el aluminio Que no se me olvidó Que no se me olvidó, señor White La puse a 40 grados Como usted dijo No De todas formas Es Me Tu Por Bien, bien, bien Vale Es que es muy buena Y la voz que tiene Y la voz que tiene así Como muy captado, ¿no? Sí Aunque No sé si lo has visto en el doblaje de inglés Que tiene una voz así, va No Pues en el doblaje inglés Tiene una voz Que va ¿Sabes? Que impone Joder Sí, sí Tiene una voz así Tiene una voz así Como Jessy Y ¿Qué tío es ese? Ah, bueno Me he fijado Los dientes, los pies super blancos ¿Sabes? ¿Quién? El Jessy Ah, claro Porque en la vida real No es un puto drogadito Pero sí Podrían habérselo, ¿no? Claro Como personaje Sí, podrían haberlo caracterizado Para que tuviera Un poco raro Pero bueno Sí Un fallo de ¿No? Sí Del que se dedica eso No, lo pensaron Pero no lo vieron No lo vieron viable También A lo mejor simplemente dijeron Meh No queda bien ¿No? Yo que sé Claro Porque como es una persona Que le hacen muchos primeros planos Pues claro Tampoco quieres ver ahí Unos dientes asquerosos No es una persona 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 No se va, no se va. So bueno. Una skin de Heisenberg en Fall Guys, te imaginas. Guau. Nos la pillamos, ¿no? Nos pillamos una de Jesse y otra de Heisenberg. Si, si, si. Estaría guapísimo. Yo me quedo la de Heisenberg. Hombre, la de Jesse también estaría guapa. Porque si le ponen un traje hortera. De esos que lleva él con el sombrerito. Cuidado, eh. Que a lo mejor te gusta más. Joder, de verdad, otra vez. Empecemos, no empecemos. Agarra, agarra. Y aquí el topo. El topo. Voy a ver que esto ya acelera. No, 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 no. Muy bien. Madre. La fruta, ha sido la fruta. ¿Lo ves? Agua fruta. Y ahora te engancha y te cae. Te tenéis que mover. No entiendo. No es desgracia porque te mueves así con los brazos, ¿sabes? Sé que puedes hacer la espalda. Estoy haciendo equilibrio. No, pero no me mola, tío. Ya se está convirtiendo en algo habitual y no es manera de ganar, ¿sabes? Es demasiado techo, tío. Bueno, recuerda que esta tiene que ser tuya, la corona. Qué pena que no esté ahí. Es que soy como un escorpión. Cuando pasan, les pico. Es como una excepción. Exacta. Me da con la cola. Como una serpiente lago. ¿Cómo, cómo? Mueve los bracitos, mira. Mueve los bracitos. Uy, este, uy, este. Uy. El que va a esa baldosa no sabe lo que... Buah, no sabe. Me han hecho... Me mueven de tu casa. Se caen, eh. Mierda. Hay que irse de ahí. Eso se mueve, la roja se mueve. Vale, aguanto. Muy bien. No. 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 No, no sé. No, no sé. Un poco... Vale, quedan tres. La queda en ese y otra. Vale, tú tienes que ir... Pues para allá. Nada. Lo es vivo. Lo es vivo. No en un en un en un momento. No me va. Lo es vivo. E Cla~! Lo es vivo. No tengo que irse sisplande en el miembro